Si no aparece era gol, esto era gol. No se le da la posesión al local. Y vaya que hicieron daño, teniendo menos la pelota, han tenido la capacidad de hacer daño y de momento van ganando. ¡Caia otro, no va a gol! Y poquito a poco están aumentando la ventaja. Y acá, señores, vemos la repetición del gol y vemos amnesia.